El día de hoy vamos a reaccionar a EXO cantando What You Do en Japón. Vamos a ver qué tal lo hacen. Acabo de leer la traducción de la letra y se me hizo una bonita canción de amor. Así que vamos a ver cómo suena. Esperen, empezó rápido y me llamó la atención la canción, el ritmo, el beat. Esta primera voz me fascinó y los juegos vocales que implementó me voy a divertir mucho. Así que vamos a seguir. Vamos a escuchar este intro otra vez porque me gustó y me encanta que se escuche el público. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Definitivamente esta canción es una vibra muy bonita. No era como yo me lo esperaba. Pensé que iba a ser más íntima, pero no. Tiene, tiene sazón. Tiene ritmo, energía, me fascina que ellos estén en estas plataformas a través del público inmenso que hay y se la están pasando bien. Vamos a seguir viendo. Me está gustando la canción. Me está gustando la canción. Me encanta esa parte. Me gusta esta presentación porque se la están pasando bien. Están teniendo un momento con los fans, con las personas y la canción queda bien con esta parte del concierto. Me gustó la canción, sobre todo esas partes en el coro que suben y se modifica la voz. Y me hace bailar, me están compartiendo esa energía. Siento que soy parte de esta comunidad. Y vamos a seguir viendo. Y vamos a seguir viendo. Y vamos a seguir viendo. Me gusta la voz de él. Creo que él fue el que cantó al principio. Y me gusta cómo él implementa igual los juegos vocales. Cuando él los hace, son pequeños regalos durante la presentación. Qué divertida presentación. Qué momento tan bonito con el fandom, con las personas que fueron al concierto. Se siente el amor, se siente la apreciación, se siente la unión con todo mundo. Me gustó que fue una presentación relajada, pero divertida en las plataformas. Había un buen de gente y el escenario no era chiquito. Estaba del otro lado de la tierra. Ay, producción. Me gustó verlos así. Y hubieron algunas voces que se escucharon más claras que otras. Pero en la totalidad, fue bueno. Fue bueno esto. Y me encantó escuchar al público. Se siente la energía. Se siente todo. ¿Cuál fue tu parte favorita? Muchas gracias por reaccionar conmigo a EXO. Si quieres verme más reaccionando a ellos, pues recomiéndame más. Y si tienes links de las presentaciones, aún mejor. Aquí te dejo una lista de reproducción de ellos y abajo en los comentarios.